¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú cómo amaneciste, Aileen? ¡Muy buenos días! ¡Hola, Manu! ¿Cómo estás? ¡Muy buenos días, niñas y niños Yolotl! Yo estoy muy muy contenta por iniciar este día con ustedes A mí no me tocó regresar a presencial, pero sí en línea Y claro que me levanto un poco más tarde, pero es un poco más tedioso Además me imagino que tienes también que cumplir un horario, estar presente y poner mucha más atención Sí, más atención porque hay cosas que por más que yo le quiero poner atención me dan mucho sueño Pero sí, todo muy bien Pues esta es una nueva etapa para todos los alumnos de México y del mundo Seguramente se sienten un poco extraños portando el cubrebocas todo el tiempo en clase O sin poder abrazar del todo a sus mejores amigos cuando se reencuentran después de más de año y medio de no verse muchos meses Pero por ahora, esas son medidas que tenemos que cuidar muchísimo, no lo olviden De eso depende que nos mantengamos sanos y sin ningún tipo de infección Ahora toca irnos adaptando poco a poco a esta nueva normalidad Y tomarlo con responsabilidad, paciencia y alegría Esta es una gran prueba que nos puso la vida y ya verás que la podemos pasar con 10 Estoy seguro que sí, Aileen Y dime, ¿a quién de nuestros amigos y compañeros locutores les toca estar en el programa de hoy? Chon, chon, chon Desde la Alcaldía de Nombre Náhuatl, que significa hormiguero, se conecta Carmina Hola Aileen y Manuel Y niños y niñas que nos escuchan desde sus casas Yo estoy muy contenta por estar en otro programa más con ustedes Y bueno, esta semana apenas me he ido adaptando a mis clases Que las estoy tomando virtuales Y bueno, sí me han dejado mucha tarea, bueno Pero he podido con ellas y me estoy apurando Y trato de ponerle atención a los temas Me da muchísimo gusto saludarte, Carmi Y desde la Alcaldía, que es la Casa del Parque y el Lago de Chapultepec Se conecta a David Muy buenos días Carmina, Aileen, Manu Y queridos adiós de escuchas ¿Cómo están? Yo me encuentro muy feliz y sobre todo muy cansado Ya que para ir a la escuela en nuevo presencial me tengo que despertar a las 5 de la mañana Pero fuera de eso me está yendo muy bien ¡Qué alegría saber de ti, David! Y qué gusto verlos de nuevo, aunque sea así todavía por la plataforma Y ya que nos compartieron cómo les ha ido en estas primeras semanas de su regreso a clases ¿Qué les parece si recordamos cantando y con muy buen humor algunas de las acciones que nos mantendrán bien limpios y también libres de cualquier virus o bacteria? ¿Están listos para lavarse las manos, los dientes y darse una peinadita? Lola, Elmo y el Come Galletas ya lo están Y comparten con nosotros su canción Elmo se cuida Se lava las manos Para que tú estés sano Haz como hace Elmo Lola se cuida Se pilla sus dientes Para que crezcan fuertes Haz como hace Lola Come galletas, cuidarme Diario bañarme Para oler sabroso Hacer como hacer, come galletas Si tú te cuidas Crecerás muy sano Y estarás cantando feliz Qué bien Ahora sí, ya estamos preparados para arrancar el día limpios y tranquilos Gracias a que conocemos y llevamos a cabo las medidas de cuidado e higiene Para estar sanos, fuertes y bien peinados ¿Qué les parece ahora si para empezar con el tema de hoy nos platican qué juegos han hecho o qué deporte han practicado en esta época de pandemia? A ver, ¿por qué se los pregunto? Pues porque ejercitar el cuerpo y la imaginación es muy, muy importante para mantener nuestra salud Bueno, yo mis clases de educación física las tengo hasta ahorita una vez a la semana Y bueno, no veo las pausas activas Pero sí nos ponen las actividades en Classroom Y nos ponen qué hacer Y ya nosotros ya grabamos el video y se lo enviamos También yo trato de caminar diario 30 minutos por una caminadora que tengo en mi casa Y así es como hago ejercicio Pues en mi caso, en mis clases presenciales Hacemos pausas activas solo si estamos muy cansados Y en los recreos solo comemos y hablamos entre nosotros También practico taekwondo en martes, jueves y sábados Y este deporte me mantiene muy saludable y también me ayuda a bajar un poquito de peso Aunque la verdad también me da otros aspectos como la disciplina, la perseverancia y la responsabilidad ¡Qué excelente ejercicio, David! Oye Aileen, y tú que ya estás más grande y que además sabemos que practicas muchísimo deporte ¿Qué juego o actividad física se te ocurre que pudieran hacer las niñas y los niños que están tomando clases desde casa? El taekwondo es una muy buena opción ¿Qué otras nos podrías recomendar? Yo creo que saltar la cuerda es muy bueno para hacer como actividad física Y además de hacer ejercicio, como que te mantiene muy activo Yo creo que eso sería muy bueno Además, con 10 minutos es más que suficiente Poco a poco obtendrán buenos resultados, estoy seguro Estas propuestas son sencillas pero muy interesantes y valiosas, Aileen Porque en esta época de pandemia, díganme si no, el sedentarismo también se ha propagado Casi como otra pandemia ¿El sedentarismo? ¿Y qué es eso? No se escucha muy bien Ah, ¿qué les parece si dejamos que sea nuestro querido ratón de biblioteca Mejor conocido como Pepinillo, quien nos dé la respuesta? ¡Ay, muy buenos días, amigas y amigos de Yolotl! ¡Qué gusto saludarlos! ¡Buenos días, ratoncito! ¡Pepinillo! ¡Qué bueno que ya llegaste! Fíjate que estamos platicando sobre lo importante que es mover el cuerpo para estar sanos Y Manu dice que el sedentarismo se ha propagado tanto como la pandemia Pero no estamos seguros de lo que quiere decir sedentarismo Y qué tiene que ver con ejercitar el cuerpo ¿Tú nos podrías ayudar? ¡Ay, pero claro que sí! ¡Qué fácil pregunta, oigan! ¡A mi música para definiciones, por favor! El sedentarismo es el estilo de vida de quien realiza escasa o insuficiente actividad física o deportiva Con la pandemia de COVID-19, que nos prohibió salir de casa, el sedentarismo aumentó y actualmente es considerado la enfermedad del siglo ¡Tienes razón, Pepinillo! De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, más de la mitad de la población del mundo vive una vida sedentaria Es decir, sin realizar suficiente actividad física que mantenga activo y sano el cuerpo Además, no mover nuestro cuerpo lo suficiente trae muchas consecuencias Como por ejemplo, aumentar de peso hasta ser muy gorditos o adquirir enfermedades Y no hay más que hacer un análisis sobre cómo hemos vivido estos últimos meses Entonces, para darnos cuenta que durante más de un año y medio ¡Nos hemos movido muy poco! En especial aquellos que pasan horas, horas, horas frente al televisor o la computadora Primero por las clases y después por los programas o juegos que ven en las pantallas Sí, es cierto, todo lo hemos hecho desde casa, sin tener que salir ni caminar Desayunamos, comemos, cenamos, vamos a la escuela, hacemos la tarea y hasta saludamos a nuestra familia desde casa Todos sin movernos de un solo lugar Por eso y varias otras razones, es muy importante que ya empecemos a mover más nuestro cuerpo Aunque sea en la misma casa, pero hay que ejercitarnos Ejercitar nuestras piernas, nuestros brazos, nuestra espalda y por supuesto, nuestro corazón ¿Les parece bien si ejercitamos juntos nuestro cuerpo mientras bailamos al ritmo de vibra? ¡Claro que sí, Pepinillo! ¡Yo encantadísima! ¡Ah, bueno, pues bien! ¡Entonces prepárense y suéltenme la música! Un, dos, un, dos, abro la mano, abro la otra, abro la otra, subo una pierna, subo la otra Un, dos, un, dos, subo rodillas, subo la otra, abro la otra, jalo un brazo, jalo el otro Un, dos, un, dos, oh, 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 oh ¡Qué bien se siente bailar juntos, Pepinillo! ¡Ay, ese es el chiste! ¡Movernos, movernos, movernos! Estemos en casa o en la escuela, pero siempre ejercitar nuestro cuerpo Oigan amigos, pero ¿cómo vamos a proponer este baile en la escuela? Si ahí todavía no nos dejan salir a correr en el patio a la hora del recreo No sé si nos permitan bailar Antes que nada, David, deben hacerle caso a sus maestras y maestros Todos ellos saben por qué sí les dan permiso para algunas actividades y cuáles otras no todavía Pero ya saben que con ayuda de su creatividad e imaginación Siempre pueden encontrar maneras de pasarla muy bien Como Francisca y Estrella, que son dos amigas con una imaginación gigante Que nada ni nadie las detiene cuando se trata de pasar un buen rato Eso me suena que ya llegó una de las secciones favoritas del programa Es el momento del cuento Escuchemos con atención la siguiente historia Historias con valores que te tocan el corazón Que te llegan al Yoloti Adaptación del cuento Peligro debajo del banco De Margarita Maynay Hoy sí que Francisca está decidida a trabajar Nada de ponerse a jugar Ni esconderle las cosas a Estefanía para que rezongue Ni ponerse a hablar de aviones ultrasonicos Hoy sí va a hacer todo lo que le diga el maestro Para que cuando llegue la hora del recreo Pueda salir sin problema Muy bien, muy bien Entonces, se van a llevar de tarea a investigar Qué comen los animales cervívoros Y traer tres ejemplos dibujados en su cuaderno Apunten bien que no quiero que me pregunten veinte veces ¿Qué dijo que había de tarea, maestro? Ya los conozco Francisca, muy aplicada Saca su lápiz del estuche Escribe hasta arriba del cuaderno Más de Martes Y el lápiz le hace trampa Se le escapa y se cae No, no, no Tú no te escapas Voy tras de ti, lápiz Pero cuando llega al piso, debajo de la mesa Se encuentra su mejor amiga, Estrella Quien buscaba su marcador rojo Pero al ver a su amiga allá abajo Igual que ella Decidió empezar el juego ¡Ey, amiga! ¿Qué haces aquí? Estoy igual que tú Resguardándome del bombardeo ¡Es cierto! Al menos pudimos llegar al refugio Las dos amigas se olvidaron por completo De que estaban en el salón de clases Y entraron en su mundo de juego ¡Silencio, silencio! Parece que se acerca el enemigo ¡No te muevas! ¡Lo tenemos casi enfrente! ¡Pecho a tierra! ¡Estamos en serio peligro! Estrella tomó con mucho cuidado su marcador Como si fuera un radiotransmisor ¡Atención! ¡Atención! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Estamos a punto de ser descubiertas! ¡Cambio! Maestro, tengo una duda Al escuchar esa voz Francisca también tomó rápido su lápiz transmisor ¡Esperen! ¡Esperen! Parece que el enemigo modificó su ruta Y ahora se dirige al refugio vecino Ahora sacaré mi rayo láser Y trataré de tener la mejor punteída Para lanzarle mi tinta quitamemoria Para que se olvide de dejar tarea ¡Cambio! Pero precisamente en ese momento A Pablo, otro compañero de clase Se le cayó la goma de la mesa Y le pegó a Francisca en el brazo ¡Oh! ¡Oh no! ¡Los aliados del enemigo me han lanzado una garrapata gigante! No te preocupes, amiga Con este extractor de garrapatas gigantes Te la quitaré del brazo en un minuto Estrella tomó su mismo marcador Que ahora era un instrumento muy sofisticado contra insectos Y con mucho cuidado Le quitó la enorme garrapata del brazo Después, con su lápiz aguja Le cosió la herida que le había dejado la gran garrapata Gracias, compañera Pero ahora llegó el momento de lanzarle al enemigo Una buena dosis de burbujas contra la tarea Francisca y Estrella Tomaron un papel que se encontraba en el piso Y comenzaron a lanzar pelotitas contra la tarea Por todos lados ¡Oh no! ¡Tenemos que salir de aquí! El enemigo puede descubrirnos Antes de tener borrado por completo de su memoria La instrucción de dejar tarea ¡Tengo una idea! ¡Mira! Tengo esta pala ultrasonica Que podrá ayudarnos a cavar rápidamente un agujero Para poder huir ¡Y mira! ¡Tú también tienes uno en tu mano! ¡Guau! ¡Qué bien! Cavaremos un túnel Para poder llegar con nuestros compañeros Y darles la buena noticia De que nunca más nos dejarán tarea Para llevar a casa Francisca y Estrella Se pusieron a cavar en el piso del salón El gran agujero de escape Con sus respectivos lápices Que ahora eran unas palas ultrasonicas Y en ese momento Escucharon un sonido que los puso alerta ¡Shh! ¿Escuchas eso? Creo que los enemigos nos han descubierto Tenemos que quedarnos quietos, quietos como estatuas No te muevas Si no, nos llevarán como sus presioneras De pronto El silencio las animó a salir de su refugio Creo Creo que hemos ganado la batalla No habrá más tarea para llevarse a casa ¡El enemigo se fue! Oigan ¿Y a ustedes dos qué les pasa? ¡El enemigo nos ha descubierto! ¿Qué dices? ¿Qué hacen debajo de la mesa? Salgan ¿Terminaron la tarea que dejé? Eh, bueno Es que... Es que... Mmm Me parece que no, ¿verdad? Bueno Pues entonces ya saben Pueden ocupar la hora del recreo para hacerla ¡Caracoles hervidos! Hemos perdido esta batalla Volvemos a tener tarea Pero lo volveremos a intentar Hasta que nunca más Nos dejen tarea para la hora del recreo O de estar en casa Y así Francisca y Estrella Vivieron una gran aventura En el salón de clases Se quedaron sin salir al recreo Pero juntas Planearon cuál sería Su próxima aventura Eso es lo que me encanta de compartir juegos con mis amigas Que tenemos muchísima imaginación Y creamos historias muy divertidas Ahora en pandemia no he podido compartir tanto tiempo con ellas Pero con mi mamá también me inventó muchos juegos Así como Francisca y Estrella A mí sí me gusta inventarme juegos Pero más, más, más Me gusta practicar deportes Por ejemplo Soy cinta negra en taekwondo Siempre me sorprendes, David Pues ahora que mencionas el taekwondo Déjenme contarles que las artes marciales Son muy buenas como ejercicio físico Pero también ayudan muchísimo a la mente A estar más frescos Y tener pensamientos más claros Y eso lo sabe muy bien nuestro compañero Mauricio Quien creó un proyecto basado en artes marciales Para poderlo realizar con niñas y niños de zonas pobres Donde hace muchísima falta este tipo de actividades Mauricio ¿Nuestro Mauricio Padilla hizo eso? ¿El niño latoso quedaba brincos por aquí y por allá todo el tiempo? Exactamente, Pepinillo Aquel niño que ahora ya es un joven reconocido Con el premio al mérito cívico político ambiental de la Ciudad de México 2021 Pues ahora sí que estoy sorprendido Y cómo no, Pepinillo Sí es un gran reconocimiento Pero quién mejor para contarnos todo con detalle Que el mismo protagonista entrevistado por Sofí y Luca ¡Vamos a escucharlo! YOLO TÚ Amigos y amigos, bienvenidos a la entrevista Hoy tenemos en este espacio a un invitado súper especial al que queremos muchísimo Es un joven que durante muchos años ha trabajado por poner su granito de arena Y hacer de este mundo un lugar mejor para vivir Además, este año fue ganador del premio al mérito cívico político ambiental de la Ciudad de México 2021 Por si todo lo anterior fuera poco, es nuestro amigo, parte muy importante de YOLO TÚ Y casi casi fundador de nuestro programa hermano, Niños Ápiles ¡Bienvenido Mauricio Padilla! Hola Sofí y Luca, me da muchísimo gusto estar con ustedes y con todos nuestros radioescuchas Mau, tú eras un niño, ahora eres un joven Al que siempre le ha gustado ser muy propositivo y participativo Y por eso mismo, ya tienes un gran camino en la radio En programas que resaltan los valores y los derechos humanos Como por ejemplo, Niños Sapiens ¿Cómo te sientes de tener ya una carrera larga y promover cosas positivas para niñas y niños? Me siento muy feliz de compartir y hacerle llegar a Niños y Niñas Mensajes positivos que les puedan servir de algo Es como una cadenita, porque yo de pequeño escuchaba Niños Sapiens Y me llenaba de felicidad aprender cosas nuevas en cada programa que escuchaba Y ahora en YOLO TÚ me siento con la responsabilidad de transmitir lo mismo Junto a ustedes y todo el equipo que hace posible cada emisión Mau, ¿por qué crees que es importante que haya programas de radio, de tele, de YouTube Dedicados a niñas y niñas? Pues fíjate Luca que todos estos espacios de participación para nosotros que somos niños, niñas y adolescentes En los medios de comunicación me parecen fundamentales para el desarrollo de cada uno Son lugares donde se fomenta la participación, la comunicación y el entendimiento entre nosotros que somos pares Aquí podemos conocer historias y relatos que le pasan a gente igual a nosotros Y podemos compartir nuestro sentir y también hacer muy buenos amigos El mes pasado ganaste el premio al mérito cívico-político ambiental de la Ciudad de México 2021 Cuéntanos, ¿por qué te dieron el premio? Claro Sofí, el premio es el resultado del trabajo de un montón de personas Asociaciones, programas y demás Tuve a bien recibir este reconocimiento por todo el trabajo que hago desde hace un buen tiempo En cuestión de activismo, lucha por nuestros derechos como niñas, niños y adolescentes Preservación de nuestra naturaleza y por la labor en medios de comunicación Referente a lo cívico, político y ambiental Tales como pueden ser entrevistas, foros, bootcamps, presentaciones y demás Siendo parte de un colectivo social que promueve la educación, los derechos Y también incentiva la labor que tenemos como los más pequeños de nuestra sociedad Generando programas de talento, clubs, talleres y espacios de participación Oye Mau, y aparte de Niños Sapiens, ¿en qué otros lugares has estado? Pues fíjate Sofí que he participado en foros y presentaciones de UNICEF En la UNAM, en la presentación de la Feria del Libro que se hace aquí en la Ciudad de México También en la presentación de la Alianza por una Niñez sin Violencia Y claro, también el constante trabajo que se lleva a cabo en comunidades vulnerables de nuestra ciudad En específico una que se llama La Ciudad Perdida que se encuentra en Tacubaya Y llevando ahí talleres, pláticas y clases de todo tipo Mau, en el programa de hoy estamos platicando sobre los juegos o las actividades físicas Que podemos hacer en esta época de pandemia Y sabemos que tu proyecto propone enseñar Muay Thai a niñas y niños ¿Qué es y por qué escogiste este deporte? Claro, es súper importante en estos momentos donde no es muy recomendable salir Ejercitarnos desde casa, mantenernos en forma y tener un buen estilo de vida Es por eso que comienza toda esta cuestión del deporte y el Muay Thai Que este es un deporte de contacto y arte marcial Que lleva un trabajo de disciplina, constancia y esfuerzo En el cual se busca el equilibrio de la mente y el cuerpo Es excelente para mantenernos en forma, agilizar nuestra mente y llenarnos de confianza Escogimos este deporte porque resulta una muy buena opción para practicar desde casa Y trae muy buenos beneficios Mau, tienes un gran proyecto y un enorme corazón ¿Qué se siente saber que puedes cambiar el futuro de muchas personas? Muchas gracias Sofí, me siento con una responsabilidad enorme Porque finalmente nosotros como niñas, niños y adolescentes Somos parte del cambio del hoy y del mañana Entonces planeo seguir por esta línea del activismo Estar en los medios de comunicación Dejar buenos mensajes Transmitir buenas vibras Y apoyar en todo lo que pueda a las nuevas generaciones Que comienzan y que se siente con un ánimo y con un ímpetu De lograr un cambio Mau, si alguien quiere apoyarte en tu proyecto ¿Puedes hacer donaciones o algo así? Claro, y ahora que lo mencionas estaría súper bien Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Muy México Como ya escucharon un poquito Somos un colectivo que entre muchas otras cosas Bona y constantemente genera talleres, cursos y actividades En zonas vulnerables en pro de todos nosotros Mau, muchas gracias por participar en este día como invitados del programa Y muchas felicidades por tu premio ¿Qué les quieres decir a niños y niños para despedirte? Muchísimas gracias a ustedes por entrevistarme Y a todos los niños y niñas que nos escuchan Les quiero decir que aprovechen su tiempo Que hagan lo que les guste y apasione Que se ejerciten Que le echen muchas ganas a la escuela Y que busquen actividades, cursos y oportunidades Porque seguro encontrarán alguna de lo que sea que les guste Y en esa les puede ir súper bien Muchas gracias y hasta la próxima ¡Ay! ¡Qué orgullo escuchar a nuestro amigo Mauricio! Como a un joven que ahora trabaja para mejorar la calidad de vida de niñas Niños y adolescentes de zonas pobres Es cierto querido amigo, es un gran orgullo ¿Y ahora qué creen? Es momento de despedir la emisión de hoy Pero no nos podemos ir sin que compartan con niñas y niños Una pequeña reflexión sobre cómo utilizar la imaginación Y también el ejercicio para estar bien en este tiempo de pandemia En nuestro cuerpo y en nuestra mente Yo creo que es muy importante que hagamos ejercicio Porque el ejercicio nos da más oxígeno a nuestro cerebro Y con ello podemos imaginar muchísimas cosas más Además de estar más saludables, claro Bueno, yo digo que es muy importante utilizar nuestra imaginación Porque, bueno, esta pandemia nos ha tenido encerrados Y normalmente hemos pasado más tiempo en las pantallas Y no nos vendría mal hacer un poco de ejercicio E incluso inventar cosas nuevas con nuestra imaginación Por ejemplo, podemos intentar hacer malabares O incluso crear un nuevo deporte Como ya lo dijeron mis compañeras El deporte es algo esencial para mantenernos saludables Y para descargar energía En algunos deportes te inculcan el hábito de la disciplina Y esto nos ayuda a ser perseverantes y responsables En los ámbitos escolares y también en los del hogar ¿Y tú, Pepinillo? ¿Con qué te despides? Yo me despido esta mañana únicamente Invitándolos a bailar este fin de semana, oigan Tomen de pareja a su mamá, a su papá, a alguno de sus tíos O hasta a su abuelita Les aseguro que pasarán un rato muy divertido Y ejercitarán no solo los músculos Sino también la sonrisa y el corazón ¡Disfruten mucho este fin de semana! ¡Los queremos muchísimo! ¡Con todo el Yolotl! Participamos en la realización de este programa Alejandro Hernández y Mónica Esquivel En las voces Carla, Regina, Ángel, Eder y Luis Maya como el ratón Pepinillo En la conducción Carmina Colín, David Tinoco, Ailín Ruiz y Manuel Chávez Yolotl es una producción de Radio Educación a cargo de Ana Aguirre ¡Simewa! ¡Levántate! ¡Simejyoti! ¡Respira! ¡Sishwetska! ¡Ríe! ¡Wanshiknemili! ¡Vívelo! ¡Sinejnemi! ¡Sigue adelante! ¡Yolotl! ¡Un apapacho al corazón! ¡Un apapacho al corazón! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!